La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han buscado acercar a los gobiernos y sus ciudadanos a través de una mayor descentralización, transfiriendo responsabilidades, recursos y autoridad a las regiones y municipios. Así, durante las últimas tres décadas, la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto público se duplicó, llegando en promedio a 25% y, en algunos casos, hasta cerca del 50% del gasto. Existen más de 17.500 regiones y municipios en América Latina y el Caribe con responsabilidades cruciales para mejorar la calidad de vida de la población, asignando los recursos a las necesidades locales, rindiendo cuentas e innovando con el uso de nuevas tecnologías. La experiencia nos ha demostrado que para que nuestros países capitalicen los beneficios de la descentralización, existen varios factores clave a tener en cuenta. Definir y asignar a las regiones y municipios las funciones que deben y pueden cumplir. Asegurar que tengan ingresos propios acordes a sus responsabilidades de gasto, para que los ciudadanos sepan que sus impuestos financian sus regiones o municipios. Establecer fórmulas de distribución de las transferencias basadas en criterios compensatorios y metas claras de desarrollo para las transferencias. Ampliar la provisión de infraestructura y servicios con endeudamiento responsable y transparente. Apoyar a los gobiernos para mejorar sus capacidades de gestión. Por su experiencia y conocimiento técnico, el BID puede ayudar a su país a fortalecer la descentralización y mejorar las capacidades de sus gobiernos subnacionales. Averigua más en www.iadb.org barra gestión fiscal.